ahora te vamos a mostrar cuándo es al crédito ya pudiera ser que sean en ambos casos los que te corresponden a ti vamos a darle aquí nuevamente en emitir recibo por horario electrónico vamos a elegir a esta segunda opción que es al crédito aquí elegimos un RUC le damos validar listo le damos continuar y aquí en la forma de pago no ha cambiado ahora dice crédito vamos a poner aquí un tipo de servicio con la descripción del servicio en observaciones vamos a poner este detalle fecha de emisión lo vamos a dejar así y recuerden que la fecha de vencimiento aparece deshabilitado cuando ustedes eligen al crédito ya no aparece la fecha de vencimiento porque ahora te menciono porque retenciones del impuesto a la renta vamos a hacer el caso práctico con si a ti te efectúan retenciones o quieres que hagan que te hagan retenciones impuesto a la renta o no tienes suspensión de cuarta categoría entonces elige así ok aquí aparece deshabilitado está estas opciones donde dice el pago total del servicio porque porque está haciendo al crédito por eso es que aquí aparece deshabilitado no hay lógica por ser crédito o sea no te están pagando al momento que tú estás emitiendo tu recibo por horario no es no estás percibiendo pago al punto entonces lo que vamos a poner aquí es esta cantidad listo y me parece muy bien que sonar aquí en el monto neto pendiente de pago ya sea automático no ya sea automático ya se agrega automáticamente porque miren por ejemplo vamos a poner aquí que esté afecto a retención vamos a poner aquí nuevamente 1500 y los 1380 es decir el monto que yo voy a percibir el montón neto pendiente de pago vendría a ser el total de mis servicios menos la retención sería mil 380 y automáticamente aquí ya se pone los 380 vamos a cambiarlo vamos a ver aquí que no está afecta a retención nuevamente necesitamos la cantidad y como ustedes pueden ver aquí el monto de neto pendiente de pago cambia 1500 pero aquí donde dice agregar cuota es importante que creemos los detalles por ejemplo si es al crédito se entiende que me van a pagar puede ser hay empresas que trabajan que dice oye te voy a pagar en tres armadas en una armada te pago en tal fecha ok vamos a elegir entonces sólo vamos a necesitar las fechas de 20 por ejemplo para este caso que es 1500 vamos a poner que son en dos cuotas ya vamos a poner que son en dos cuotas me van a pagar la primera en octubre van a pagar en soles ahí está le doy agregar agrego la siguiente cuota me van a pagar ya el próximo mes en noviembre le damos aquí nuevamente 500 soles listo el total el total de las cuotas debería ser el monto neto pendiente de pago ojo verifiquen esta cantidad monto de la suma del monte de los montos de la cuota debe ser el monto neto pendiente de pago hasta ahí estaría bien todo estaría tranquilo simplemente le tendríamos que dar aquí en continuar vamos a hacer entonces vamos a cambiarlo aquí como sería el caso si fuera con retención vamos a poner aquí 500 es un caso es un caso práctico completo para los diferentes escenarios que se pudieran presentar por eso es que estamos variando aquí el monto neto pendiente de pago sería 1.380 y ahora esto me tiene que coincidir entonces vamos a poner aquí vamos a poder modificar también me da la opción de modificar voy a poner que la primera cuota son mil ya está bien ok lo vamos a dejar y la diferencia o sea los 380 sería en esta fecha de crecimiento listo modificar ya se cambió entonces el mod recuerde monto neto de pendiente de pago en este para este caso es menos la retención sería igual a las cantidades oa la suma total de las cubanas 1.380 somos enfáticos en ese sentido para que ustedes no puedan tener problemas al momento que están emitiendo sus residuos por radio si esto no coincide el sistema no le va a permitir no le va a permitir avanzar ya le vamos a dar acá en continuar ok dice si el monto es menor o igual a 1500 entonces no se puede hacer retención lo voy a hacer aceptar más y como ustedes pueden ver estos son los detalles que se están agregando la forma de pago al crédito y aquí la información al crédito que son el monto neto pendiente de pago y las cuotas respectivas entonces así es como les debería estar saliendo su recibo por un horario y simplemente aquí tendría que darle en emitir recibo y es todo es todo es la forma como ustedes deben emitir sus residuos con horarios recuerden que las empresas van a estar pendientes de estos detalles si tú no emites sus recibos así simplemente te van a rechazar tu recibo por horario y tendrás que corregirlo porque contabilidad si va a verificar estas condiciones en este caso la forma de pago porque forman parte de los nuevos requisitos para los comprobantes de pago muy bien ese ha sido el vídeo de hoy no se olviden suscribirse a nuestro canal recuerden que si ustedes tienen problemas tributarios contables laborales pueden contactarse con nosotros y desde si desean una asesoría también pueden entonces escribirnos ahí en nuestro whatsapp te dejamos en el pie del vídeo en nuestras redes sociales y si tienen comentarios ahí también pueden escribir nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.